Es una canción de pista totalmente para bailarla Cada segundo que paso escuchando la canción le agregaría algo o le quitaría algo Una melodía simple, pegadiza El tiempo que se está trabajando me parece el correcto Es como que ya se empieza a sentir la energía y sentís que es una canción que va a ser un hit ¡Wow! ¡Excelente! Ya está la cuarta sesión Ya está la melodía, también ya está la letra Así que vamos a ver cómo se combinan todas esas cosas en solamente una mezcla Ahora que he escuchado la canción con estas voces yo creo que podríamos agregar algunas cosas Yo le agregaría unos uplips de falsetes Pero no faltas bien ¡Yeah! 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 O sea, con la estructura todo me parece muy bien, me falta mucho bajo Nos falta como ese piso armónico un poco Creo que se podría agregar en los shorts que haces ton 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 Bueno, ahí agregar el piano que usamos en el principio Eso es como que ya le está relacionando más la parte del principio Que sería la introducción a la melodía con la parte de A Había dos opciones Una era más intensa, más sentimiento de hip hop y otra más por ahí medio cantada Tenemos ya dos versiones del tema Mirror Musicology A votar, a votar y después de saber cuál es la que más les gusta Esa, esa va a ser la principal No suena mal, no suena mal para nada Pero siento que la energía y la actitud que los tres le hemos puesto a la voz Ha estado demasiado lírico Yo creo que le falta un cacho más de energía Es como que está muy... También yo lo siento muy mellow Matías, solo meterle un poco de efectos a las voces para que no sea tan lírico como lo dice Si le gustaría más a mí, personalmente, la rapeada Oh yeah, I'm gonna see the lights I wanna feel the night I'm gonna touch the sky Close your eyes, feel the night Touch the sky, yeah Take, take, take the road Leave your heart behind The winds are blowing, no Follow the light of the night Follow the light of the night Ya están los dos temas Ya ellos sacaron toda su energía La decisión está en la mano de la gente En el dedito Y ustedes elijan, papá, ayúdanos Ya que hacemos trabajo duro por acá y ha valido la pena Hay que votar, hay que votar Sean parte de la decisión Ya están los dos temas Van a decidir cuál es el tema Miller Musicology Un clic, tiki, tiki, tiki Y ahora la presentación, hermano Y lo que falta, un aplauso Of the night H land Yeah Of the night Of the night CC por Antarctica Films Argentina